bueno acá voy a hacer un vídeo comparando algunas cosas para tener en cuenta a la hora de no conseguir un eje original de XR600 ya había hecho hace un par de años atrás el vídeo pero ahora hago uno más más completo que se entienda mejor este es un eje original de XR650L como se puede ver en grueso como de este lado también el eje de la XR650L este eje todavía se consigue nuevo original Honda pero como no trae patada acá trabaja el engranaje de la patada entonces como no trae viene grueso este es un eje original de XR600 el eje son los mismos largo grueso la misma estría todo la única diferencia siempre está en la punta porque acá trabaja el engranaje de la patada el engranaje intermediario esto es un buje que lleva original y después va al engranaje por eso tiene este rebaje en la punta este engranaje es original nuevo que compró el cliente de XR650L porque el del a600 no se fabrica más ya está descontinuado así que no hay otra opción para poner algo original a no ser que alguien encuentre alguno por ahí de algún viejo stock se compra el eje original nuevo de la 650L y se rebaja a este se le realizó el rebaje acá en la punta para que trabaje el buje con el engranaje de la patada que es toda la diferencia y también se le hizo el agujero de lubricación que tiene que coincidir con el buje ese agujero hay que hacerlo porque ahí es donde lubrica el engranaje con el buje este es el original y ahí tiene el agujerito este es de la 650L y no trae el agujerito porque justamente no trabaja nada por eso hay que hacerlo en realidad lo que más trabajo lleva es hacer el agujerito porque es un material muy duro pero eso sería la diferencia única que hay y tranquilamente se puede comprar el eje de la 650L para poner el 600R así que bueno este es el video informativo que quería compartir este es el video